¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a resolver dos divisiones de cuatro cifras afuera y cinco cifras adentro. Tenemos acá el 90,189 dividido entre 5,291. ¿Cómo llevamos a cabo esta división? Pues acá les explico de una manera bastante sencilla. Como tenemos cuatro cifras en el divisor, o sea afuera, vamos a tomar las primeras cuatro cifras de nuestro dividendo. Y acá vamos a ver cuántas veces entra el 5,291 en el 90,18. Cuando los números son muy grandes a veces cuesta pues ver cuántas veces entra un número en el otro. Así que podemos reducir estos números si pues tachamos un momento, por ejemplo, las últimas cifras, o sea las cifras de la derecha. Si yo quito esas dos cifras y quito esas dos otras, y quito esas otras dos, vean, acá ya solo me toca comparar 52 y 90. ¿Cuántas veces entra el 52 en el 90? Si todavía lo ven complicado, podemos quitar una cifra más y comparamos el 5 y el 9. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 9? Pues entra una sola vez. Entonces esto lo podemos utilizar nosotros para ayudarnos a saber cuántas veces entra este número en este otro. Y acá pues ya sabemos que entra una sola vez, así que vamos a poner el 1 aquí arriba. Sabiendo esto, vamos ahora a multiplicar 5,291 por 1. 1 por 1 es 1. Ponemos acá el resultado. 9 por 1 es 9. Ponemos acá el resultado. 2 por 1 es 2. Y por último, 5 por 1 es 5. Ahora restamos. Vean que 8 menos 1 da 7. 1 menos 9 no se puede, así que toca prestar. 11 menos 9 es igual a 2. Este número, que es un 0, le prestó al 9, así que se volvió un 10, pero como le dio 1 al de la derecha, se quedó como 9. 9 menos 2, 7. Y por último, este 9 quedó como 8. 8 menos 5 es igual a 3. Una vez restamos, bajamos la siguiente cifra. Vean, bajamos el 9. Y se forma el 37,279. ¿Cuántas veces entra el 5,291 en este número? Aquí ya está muy complicado. Entonces, apliquemos de nuevo el truco. Vean, voy a quitar estas dos cifras. Y voy a quitar estas dos. Y comparo. ¿Cuántas veces entra el 52 en el 372? Todavía sigue siendo complicado. Entonces, vamos a quitar una más. Quitamos una más acá. Y comparamos. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 37? Y acá entra 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque 5 por 7 me da 35. No es 37, pero tampoco se pasa y se acerca mucho. Entonces, aquí vamos a colocar el 7. Esto quiere decir que 5,291 entra 7 veces en el 37,279. Multipliquemos ahora. Y empezamos por las unidades. 1 por 7. Esto es 7. 9 por 7. Dan 63. Colocamos el 3. Llevamos 6. 2 por 7. 14. Más 6 que llevamos es 20. Colocamos el 0. Llevo 2. 5 por 7. 35. Más 2. 37. Una vez colocamos ya el resultado, vamos a restar. Vean que aquí sí podemos restar. Porque este número es más pequeño que el que teníamos aquí arriba. Cuando aplicamos este truco de ir tachando las últimas cifras, a veces este número es equivocado. Y lo sabemos porque a la hora de multiplicar, el número que obtenemos es mayor al número al cual le tenemos que restar. Y claro, ahí lo único que tenemos que hacer es bajar este número. En este caso, pues está muy bien. Restamos. 9 menos 7 es igual a 2. 7 menos 3 es igual a 4. 2 menos 0 es igual a 2. 7 menos 7 es 0. Y 3 menos 3 es 0. Y con esto ya tenemos el resultado. Vean que aquí ha quedado un residuo de 242. Quiere decir que 90.189 dividido entre 5.291 es igual a 17, pero con un residuo de 242. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos acá el 34.521 dividido entre 4.039. Al igual que en el ejercicio anterior, como tenemos 4 números en nuestro divisor, pues vamos a tomar los primeros 4 números o las primeras 4 cifras de nuestro dividendo. Y miramos cuántas veces entra el 4.039 en el 3.452. Y ya se dan cuenta ustedes que hay un problema. Y es que el 4.000 no entra en este número, porque acá tenemos un número más pequeño. Para solucionar esto, vamos a tomar una cifra más. O sea, en vez de tomar solamente 4, como lo hicimos en el primer ejercicio, vamos a tomar de una vez las 5, porque las primeras 4 cifras forman un número más pequeño que nuestro divisor. Ahora sí, ¿cuántas veces entra el 4.039 en el 34.521? Pues no sabemos muy bien, porque está muy complicado comparar números grandes. Pero si aplicamos el truco, vean, quitamos una cifra, siempre la que está más a la derecha, y quitamos una cifra acá, pues solo nos hace falta comparar esos números que quedan. Pero podemos ir quitando más. Quitamos este otro y este otro. Vean, los dos últimos de la derecha hemos quitado. ¿Cuántas veces entra el 40 en el 3.45? Quitemos una más, quitamos esta, quitamos esta otra. Ahora, ¿cuántas veces entra el 4 en el 34? Ahora sí, está fácil. 4 en el 34 entra 8 veces. ¿Pero por qué 8? Porque 4 por 8 me da 32. No es 34, pero se acerca mucho y no se pasa. Entonces me sirve ese número. Esto quiere decir que el 4039 entra 8 veces en el 34.521. Ahora multipliquemos. 9 por 8, 72. Colocamos el 2 y llevamos 7. 3 por 8, 24. 24 más 7 nos da 31. Colocamos el 1 y llevamos 3. 0 por 8 es 0. Más 3 que llevo, pues me queda 3. Y ya por último, 4 por 8, 32. Y aquí tenemos 32. Restamos. Vean que aquí 1 menos 2 no se puede resolver. Así que presta. 11 menos 2, esto es igual a 9. Este 2 ha quedado como un 1. 1 menos 1 es 0. 5 menos 3 es igual a 2. 4 menos 2 es igual a 2. Y 3 menos 3 es igual a 0. Y con esto ya tenemos resuelto el ejercicio. Vean que 34.521 dividido entre 4.039 es igual a 8. Pero claro, hay un residuo de 2.209. Tomen en cuenta que siempre el residuo debe ser menor a nuestro divisor. Y en ambos casos pasa esto. Por lo tanto, estos ejercicios están bien resueltos. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.